Los caliscienses, pues. No, este es el de la Ciudad de México, de la planta. Era la época. Es un poco más joven que todos ellos. El Kappa tiene 38, ¿no? Cuidado con el remate. Ahora sí, el primero, ¡gol! ¡Valletta! ¡Gol de la paz! Se abrió de los pion a los 63 minutos. La pelota que queda ahí. Llega con el derechazo Pedro Ruiz. Como si fuera delantero caro. ¡Delantero fino! ¡Uno por cero! Ahí está el 50% de mi pronóstico, Carlos Sequeiro. La fortaleza de la paz, ¿no? En un partido tan trabado, la pelota parada. Este equipo trabaja muy bien, buen control. Y luego, mira, un silenar arquero que tampoco puede hacer milagros. ¿Qué te había dicho? ¡Cuidado, cuidado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cibarrones! ¡Jesús López tenía que aparecer! ¡A ver si hay más, a ver si hay más, a ver si hay más. Aquí puede ser el cuarto, el cuarto, el cuarto gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Alebríguez! ¡Cómo toca, cómo teje! ¡Reyes que siguió hacia el frente! ¡Lo encontraron en el área! ¡Y el capitán revienta las redes! ¡4 a 0, Oaxaca! Siempre, siempre verticales, siempre buscando el espacio, siempre tratando de llegar a las barbas del portero. Bien, Oaxaca. Lo que se propicieron desde el minuto 1, en el minuto 81 lo tienen hecho. No, 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 pienso que es el equipo que va a calificar, ojo. Cerecero, 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 el recién ingresado, Cerecero, levanta la pelota, ¡Gol! 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 ¡En prácticamente el primer balón que toca Patricio Cerecero en este partido recién ingresaba! Y aprovecha cuando le queda ese balón para definir hacia segundo poste y hacer el quinto para Yucatán. No había duda, no había duda alguna de los dominantes que habían sido venados en el encuentro y ponen todavía un gol más en el marco. El defensa, la defensa, la defensa, la marcación izquierda-derecha, Rodríguez la va a colgar en el área, segundo poste, ¡solo, solo, solo, solo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Celaya, merecidísimo! ¡Solo, solo, solo estaba el chino! ¡Y dos lindas frente al testarazo! ¡La pelota que vuelve y que viaja! ¡Nadie rechaza! ¡El chino remata! ¡1 a 0 Celaya! ¡Sí, de los mejores o mejor jugador cae dentro de la cancha! ¡La manera de rematar este servicio puesto con la mano es! Busca generar el caos en el área, servicio, la peinada de Gaby Martínez todavía, de espalda la portería, ¡Atrás el rifloso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fierrozo de Tapatío! ¡Se la tocan atrás a Mateo Chao! El árbitro al final del partido, Tapatío está rescatando el empate, Marco Antonio Rodríguez. Es un fierrazo con la genética chiva, Mateo sabía que no había una segunda oportunidad, la puso inalcanzable, pero insisto, Atlante jugó con fuego, pudo ser más... Cuidado por el centro, el pase de Torres, Enestrosa, ¡Enestrosa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Leones Negros! Gran combinación, buen movimiento de Enestrosa, Alex Daniel Aguinaga, que aparece en el centro para recibir en la fábrica y termina definiendo el 3 a 2 en la parte final del partido. ¡Gol! Se anima Enestrosa para ir porque realmente evitar el cancha para adelante, nada, poco, nada, le devuelve la pelota, se la entrega a Vallejo, que afortunadamente se equivoca, la pelota le pasa por abajo de la pierna y viene él, son un pase magnífico, ¿no? Y la definición de laterales perfecta. Es el único que se había animado a hacer algo, el pase es muy bueno.